Puedo repetir lo mismo, yo con la empresa y con los trabajadores no tengo nada en contra, al contrario, yo toda la mañana me pongo a charlar con ellos. Aquí tengo lo que represento yo, la barriada mía, aquí hay 28 calles, una persona que empieza desde el Gallo, que te voy a nombrar a la teniente con el Gautier, Santo Vilela, Venezuela, Marqués de Lede, Poyuelo Doménez, Cinco Hermanos y Laulé, Castillo Hidalgo, Pasaje Pedrosa, Pasaje Anaya, Blom Mesa, Marqués Carraco, Miquel Lara, Marcelo Roldán, Plaza Nicaragua, Romero de Córdoba, Bolivia, Colombia, Baro Alegret, Lozada, Cachino Reina, Mateo Álvarez, Calle Panamá, Trujillo González, Calle Córdoba, Minas de Regulares, Comandante de la Rubia, Alfredo de la Rubia y víctima de terrorismo. ¿Usted cree que este señor solo puede hacer este trabajo? Imposible, imposible.